El parlamentario regional del Partido Popular, Fernando Figuereo, aseguró ayer en la tertulia Café de Periodistas que el PP de Canarias exigirá al Estado beneficios directos en el caso de que las prospecciones petrolíferas fueran favorables. Figuereo aseguró que el Parlamento Español ya ha aprobado dar vía libre a impuestos que beneficien a Canarias en el caso de que Repsol extraiga hidrocarburos del subsuelo marino, a la vez que añade que nada se hace para controlar las prospecciones que el gobierno marroquí ha autorizado. Ha aprobado, puede preguntárselo, esta mañana me lo confirmaba nuestro diputado nacional Paco Cabrera, Francisco Cabrera, y lo cierto es que, mire, ¿usted ha visto a un miembro de coalición canaria protestar ante la embajada de Marruecos o ante el consulado de Marruecos por los 80 permisos que ha otorgado para hacer las catas en la línea que separa unas aguas con otras? ¿Usted ha visto a algún miembro del gobierno entablar cualquier acción en los organismos internacionales protestando por las catas de Marruecos? No, si es que a ellos les da igual el petróleo, ellos lo que quieren es un rédito electoral. Y sigo diciendo, lo he dicho siempre, veré a coalición canaria y veré al Partido Socialista a la larga apoyando el petróleo, apoyando las extracciones en caso de que estas catas que se pudieran hacer dieran positivo. Figuereo además tacha de cínicos a coalición canaria y PSOE en el asunto del petróleo y asegura que solo el PP se ha mantenido firme en sus principios. Y así ha sido el Partido Popular, que creo que es el único partido en Canarias en lo que es referente, y creo que me pregunte usted por eso, del petróleo, pues se ha mantenido desde un principio, no como otros partidos, como coalición canaria que lo llevaba en el programa electoral, y en petit comité, como el señor Barragán defiende las prospecciones, o el Partido Socialista que alguien lo miraba ciegamente, con los ojos cerrados los apoyaba, y ahora parece ser que se ha vuelto para atrás, pues ellos sí que han cambiado. Fernando Figueroa insistió en que en el PP todos los miembros pueden pensar libremente, aunque en algunas materias, como es el caso de las prospecciones petrolíferas, se tenga una línea en común.